Música Seguimos en Mundo Agro como habíamos prometido, se concreto con una muy buena asistencia de público, productores, estudiantes y también algunos técnicos ávidos de conocer más avances en cuanto al tema forrajes conservados, la quinta jornada nacional en donde se trató precisamente este tema. Tuvo por supuesto dinámicas, tuvo disertaciones y también las experimentaciones en materia, que en materia de forrajes conservados viene realizando el INTA Manfredi. Precisamente para hablar del tema hablamos con Mario Bragacin, el ingeniero agrónomo del INTA Manfredi, quien nos comentaba sobre el tema y las principales conclusiones de estas quintas jornadas, lo siguiente. Una tierra centenaria de historias, tradición, trabajo, cultura, innovación, desarrollo y progreso, que se muestra al país desde hace más de 10 años en un solo lugar y momento. Y este 2014 no será la excepción. Se viene Agronea. Producción y futuro. Vení por más. Más maquinaria, más ganadería, más insumos y servicios, más espectáculos y entretenimientos. Y nuevamente un cero kilómetro con la entrada. Del 23 al 25 de mayo, en el marco del centenario de la ciudad de Charata, Agronea 2014, participe. 24 de abril, primer sorteo de stand. Bueno, en el balance creo que hay una aceptación de la propuesta de la intensificación de carne y de leche, a través de la eficiencia productiva de todos los factores que condicionan la producción, que empieza con hacer la mejor pastura, y no la pastura porque en total va a ir el animal y lo va a pastar, la mejor pastura, la mejor genética, el mejor cultivo para silo, no el cultivo que, el peor de los cultivos va a ser el que va a ir picado. Tiene que ser siempre el mejor y que debe tener un proceso de corte y confección y almacenaje eficiente sin pérdida y que después tenemos que tener una muy buena genética, un buen bienestar animal y una buena dieta balanceada de acuerdo a la categoría, ya sea para carne y leche y de acuerdo a la categoría. No es lo mismo una vaca seca o una vaca de alta producción de leche. No es lo mismo un novillo de alta producción que un ternero o una vaca de cría. Agroactiva cumple 20 años y en el aire ya se respira algo especial. Se viene nuestro aniversario y todos están listos para el festejo. Del 4 al 7 de junio en Cañada de Gómez, Santa Fe. Agroactiva cumple 20 años. Lo celebramos juntos en el campo. Y hablando de seminarios, vamos a estar en un ratito nada más con lo que ocurrió en la provincia de Salta con la jornada. Seminario del IPCBA, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, hablando con su titular. La pausa, ya volvemos con más Mundo Agro. 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 ¡Gracias!